Bueno, gracias por venir, gracias por ayudarnos. Vamos a hacer un seminario muy importante que es activación y conexión con la glándula piñal. Vamos a hacer celulares por ahí. Buenas tardes, buenos días. Activación de la glándula piñal, un tema reconte interesante que es la punta del iceberg de muchas cosas que vemos escuchando de los maestros y que nos va a partir un poquito la cabeza a todos, especialmente aquellos que nos gustan empezar a disfrutar de un nivel de sabiduría que nos despega de la parte más baja nuestra, que casi ya no tenemos. Vamos a hacer un poquito de relajación, de respiración profunda. Igualmente tienen el link que les dimos, dentro de cuatro días aproximadamente va a estar este video subido en la red, en la red de ustedes, para que ustedes lo puedan ver ustedes. Gracias. Cerramos los ojitos. Siempre las palmitas de las manos abiertas, apoyadas en las piernas hacia el cielo, dedo índice y pulgar tomado. En el primer instante simplemente relajación. Para los ojitos que están más evolucionados, una pequeña sonrisa. aflojamos un poquito más los hombros coloco la visión en el entrecejo y ahí adentro del cerebro voy a empezar a respirar la respiración tiene que ser conciencia o sea consciente sé lo que hago, por qué lo hago vamos a pensar bien arriba hoy ya no busco la paz soy la paz busco llevar energía vital a mi cerebro busco llevar una tecnología extraterrestre al cerebro para activar nódulos energéticos extraterrestres para conexiones extraterrestres respiro entonces al cerebro llevando esta luz cada vez que exhalo sé conscientemente que saco toxinas o sea combustible de los implantes terrestres inspiro esta vacuna, este antídoto, esta tecnología de la supra conciencia y cuando exhalo me relajo la respiración es suave y silenciosa salvo que haya un bostezo ahí un poco más grande también lo más silencioso posible inyecto luz por mi nariz directamente al cerebro por primera ley y mentalismo exhalo toxinas que es el combustible del ego de la personalidad humana inspiro luz y activo la parte superior del cerebro la conexión con la geometría sagrada chacar 7 y cuando exhalo le saco toxinas a la parte reptiliana a la parte más baja del cerebro humano llevo luz a mi cerebro humano extraterrestre a mi cerebro de sabiduría y cuando exhalo saco energía de mi cerebro humano animal ya no debe haber más guerras y ya no debe haber más luchas la tecnología superior aprendida nos va a llevar a no pelear más a no discutir más a no tener carencias a tener sabiduría y creatividad las guerras son rudimentarias las guerras de los animales las guerras de las bombas las guerras de las palabras antes de las guerras el manejo la codicia la interpretación personal es rudimentaria la guerra es muy pequeña todos pierden la ultra tecnología es lo que va a primar en la tierra y así en nuestras mentes siempre respira en paz para ser un ser superior en la tierra es muy importante tener esa activada esa tecnología ya que todos los seres pueden activarla solo la activan aquellos que se hacen superiores que se creen superiores los más equilibrados los que más paz tienen no funciona esta tecnología con culpas no funciona con juzgarse no funciona mirándose desde el pasado si son buenos o malos la tecnología superior funciona en la mente aceptada superior ya no es importante el pasado ya que la tecnología superior de la que hablo viene del tiempo sin tiempo se va a instalar en nosotros en las computadoras que tenemos en el cerebro y en el cuerpo las podemos desfixar las podemos activar las podemos descalcificar como piñal las podemos iluminar y esas computadoras van a estar al servicio de la conciencia del ser que somos y luego la máquina el cuerpo va a estar al servicio del ser y luego estaremos en la tierra en forma conscientes y ayudaremos a tomar conciencia para que otros también despierten y para que la genética y el cuerpo y los implantes ya no manejen más a una parte de la raza siempre respiro en paz nos concentramos solamente en la respiración y en nuestro nivel de conciencia todo es pasajero ¿vieron? nos luchen adentro y todo pasa agradecemos por esta oportunidad a todos los seres de todos los mundos de todas las galaxias de todos los universos la gran hermandad de la luz a todos los seres cósmicos comandos comandantes jerarquías maestras maestros como ustedes prefieran llamarles al universo origen gracias 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 al grupo gracias 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 y que la activación empieza a ser ahora inspira en paz si queremos desterezamos los brazos elongamos podemos acariciar la cara suave de abajo para arriba de arriba para abajo activando meridianos y nos preparamos para abrir los ojitos o ojasos ya empezamos allá arriba bueno diría un maestro hace mucho yo daba comandos cósmicos y era un año el curso y a los tres meses dijo lo suspendemos tengo miedo que en cualquier momento digan bueno llévense lo que tiene y después vengan otro año entonces le preguntamos por qué lo suspendemos el curso yo ponía la cara al año tres meses y porque todo lo que teníamos en tres meses todavía no lo practican y les empeoramos el karma si les enseñamos más y no lo practican no hablaba de nosotros el otro grupo era otro Pérez ¿se entendió lo del karma? porque nosotros por ahí aglutinamos conocimiento y después nos quejamos que es como guardar plata y después tener hambre ojo porque eso tiene la karma y lo que vos no te acordes acá cuando vayamos del otro lado y nosotros digamos no pero en la tierra era difícil estaba la señora esta después vino Macri después estaba la otra vez después estaba esta después estaba la otra vez y te van a decir mirá este video mirá esta película mirá este libro que nunca leíste mirá el otro que nunca repasaste mirá el pastor que te está esperando el rabino que te está esperando el cura que te está esperando todavía vos que dijiste que ibas a ser una maestra antes de encarnar vos que ibas a ser un gran maestro no estamos hablando de nosotros estamos hablando de otra gente bueno va bien acá hay que venirse sin pintura él era siempre me enseñó hace 12 13 años 15 cuando estaba trabajando nosotros estudiando y se me quedó limpistado porque por ahí te empieza a llorar los ojos entonces es peor después no sabés si limpiarte o te arde bueno cuando quieran hacer alguna pregunta pregunten los celulares lo apagamos o lo ponemos en modo avión o traigo un balde y los ahogamos hasta acá va bien ya en la meditación en la bajada ya nos dieron conocimiento ya nos pusieron desde donde vamos a mirar cuando quieran hacer alguna pregunta levantan la mano o un comentario y ahí preguntamos uno de los gravísimos problemas que tenemos nosotros no es el problema que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 problemas quizás el único problema que tenemos es que no entendemos el origen nuestro nosotros creemos que nacimos de Luis y José dos humanos nosotros no nacimos de Luis y Jesús nosotros nacimos de Dios fantasma Dios extraterrestre Dios Jehová Dios Krishna Dios Yahvé Dios Adonai Dios como lo llames Alá nosotros nacimos ahí al mirar el origen humano entonces nosotros todo lo que venga desde arriba para abajo lo reinterpretamos del humano y eso es gravísimo para nosotros y esto lleva así 20.000 millones de años en la tierra ahora estamos en una era de desestructuración por eso hay una bajada de línea sobre nosotros cambien la manera de pensar porque si no esto no va a pulsar porque la mente humana es una mente nacida en la carencia y en la culpa en la necesidad de completud en la carencia porque un hombre se exitó con una mujer y una mujer con un hombre en la culpa porque si no me exito no soy hombre si no me exito no soy mujer y la necesidad de completud porque solamente a través de otra persona me voy a completar y voy a poder ser el hombre o la mujer que yo quiero bajo ese dominio de pensamiento psicológico fríamente observado nuestras mentes piensan con ese patrón de origen terrestre después si quiere le ponemos un balde de amor un balde lindo un balde de alegría un balde de buena gente de mamá hizo lo que pudo papá hizo lo que pudo lo entiendo todo pero la estructura psicológica profunda de la observación de la psicología cósmica nuestra es entender que la raza es una raza muy carenciada porque si no se aparean en aparentes no se completan ahora cuando se aparean y se multiplican tampoco se completan ¿cómo es eso? ¿vos tenés una hija o dos, tres hombres? una, una sola mejor ya con uno hubo un problema ¿no? quiere decir que cuando vos te apareaste a él y él se apareó a vos tres como bichos terrestres nosotros creíamos que nos estábamos completando pero no existe esa completud real no, no descompletamos ahí ponele pero no nos completamos porque por más que esa noche estamos y salió el esperma y estaba lo golpeando muy pocas veces o casi nunca pedimos autorización para bajar esa jerarquía ahí es verdad gracias entonces cuando nosotros nos apareamos y pensamos que estamos completos decimos que la señora día luz pero esas almas no se completan hablan de una pequeña necesidad animalesca como un símbolo de autorreproducción en sí mismo el hecho de que yo me hagan creer mamá biológica y papá biológica que yo nací el 16 de diciembre en el año 53 y que vos sos mi hijo mocoso y que vos sos mi hija y que vos sos mi hijo vos cállate la boca vos sos bueno vos sos buena vos sos mala y vos sos bueno hasta ayer ahora sos malo porque sos malo y porque no hiciste lo que mamá quería y porque sos bueno y porque hiciste lo que mamá quería entonces por la culpa la codicia la necesidad las ganas de completarme en lo que mamá quería o en lo que papá quería que ellos necesitaron la completud desde la necesidad de estar juntos porque para estar con alguien vos tenés que pensar parecido en la cama en el abrazo en la película en el baile porque si no no hay filia no hay de vuelta o sexo y o cama y o televisor y o película y o baile y o ropa y o cultura y o portátil y o fútbol pero vos cuando te completas con alguien es porque crees que te vas a completar con alguien pero esa completud no existe es como un fogonazo la completud casi como orgásmica ya pasó el origen de nuestro pensamiento entonces nunca se va a poder completar con la abundancia ¿por qué? porque si yo digo Dios está acá en cada átomo nosotros los que pasamos por las religiones todos y seguimos obteniendo nuestras ideas no podemos entender que en cada átomo está Dios y no podemos entender que el amor que me amas me amas trátame bien trátame bien está en cada átomo acá y en cada átomo de mi cerebro y en cada átomo de mi corazón y en cada átomo y en cada átomo quiere decir que en ese Dios que nosotros no creemos en el Dios del átomo el Dios de la energía vital cuántica el cuánto en cuáles ahí nosotros tenemos una micro recontra micro nanotecnológica computadora y cada palabra que decimos como el Whatsapp va como mensaje cada letra que apretamos como P o A va como mensaje por eso es tan importante que nosotros repautemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar como si fuera un proceso mono evolucionado una parte nuestra necesita evolucionar de nuestra parte animalesca para que nuestra parte más átomo humana se empiece a conectar con nuestra alma divina entonces ¿dónde estamos hoy? y hoy estamos evolucionados de nuestras partes animalescas ponele y estamos preparándonos para conectar nuestra alma divina ya estamos casi a un paso a un puente atómico sabio el tema es que si esto no lo entiendo y después no lo acepto y después no lo vivo no lo entiendo no lo acepto y después no lo vivo esto pasó a ser un curso más esto nos tiene que partir la cabeza y dejarnos de embromar dejarnos de embromar como que somos humanos y mucho gusto pero hay mucho gusto a la vez porque mientras nosotros sigamos pensando que somos humanos o que somos primero el apellido y que es tremendamente importante el apellido de la familia terrestre el mundo se llena de cementerios donde está lleno de familias terrestres y después las almas quedan remanentes idealizamos a las almas remanentes que están en plano y otra vez lo jodemos lo jodíamos acá lo jodemos cuando están del otro lado ¿está muy bien con esto? sí me puedo en un seminario que hay parecido me dijo me voy no, si venía esto me voy el petista también me dijo lo mismo el cura me dijo lo mismo el pastor me dijo lo mismo claro, obviamente y sentí que no tenía que joder a la abuelita la abuelita viene conmigo siempre porque uno dirá estoy hablando y ella contó un ejemplo parecido entonces ella dirá me está diciendo a mí creo que es todísimo yo también yo también con mi viejo iba a la facultad y el día del examen nada más caminaba conmigo en la escalinata mi viejo yo también la tenía si no como junto esta gente por la vida de atracción de maestría digo entonces es muy importante que nosotros tengamos por lo menos la intención de evaluar la posibilidad de dejarnos de embromar que nacimos en la tierra porque si nacimos en la tierra lo peor que nos va a pasar es que tengamos reencarnaciones continuas en la tierra la rueda de sansara estaba samentada en la culpa y en la necesidad de mejorar la característica en la tierra lo dejé rápido demasiado rápido no sé qué es la rueda bien la reencarnación los tibetanos hablan de la rueda de sansara como que vamos y venimos y vamos es como los pibes tienen 30 años bigote en el ojo y están en la primaria ¿viste? pero son buenos pibes pero están continuamente en la primaria bigote en el ojo le mandé y quiere decir esa rueda de sansara de múltiples reencarnaciones es por dos motivos primero la culpa y segundo porque creo que la culpa se soluciona con la persona que yo tuve el problema un pensamiento solamente para la mente humana sirve pero no para nosotros ¿lo puedes repetir? sí por favor claro nosotros tenemos que empezar a dejar la psicología biográfica de acuerdo todavía no aprendimos es decir problemas de mamá cremas papás todavía no aprendimos la transpersonal de Jung las otras encarnaciones ahí tenemos la psicología espiritual pero la psicología espiritual no solamente abordamos las otras encarnaciones sino abordamos nuestra conciencia un poco más metafísica bueno ahora yo estoy hablando de psicología cósmica de acá arriba pero uno dice ahora no soluciona el conflicto mamá y no soluciona el conflicto con quien fue nuestra encarnación porque estoy estiéndose en esa calle no me jodas ahora está bien todo sirve pero lo que va a limpiar todo el proceso cuando yo me paro desde acá arriba porque si no imagínense yo a ella la traté mal en esta encarnación feliz día yo la traté mal a ella la traté mal a ella entonces somos familia entonces me avivé a los 91 años me voy antes de irme que se yo cuando estaba del otro lado me mostraron la película me avivé me avivé me redije de todo le pegué ahí está también y qué pensás hacer me dijo el ángel y tengo culpa ustedes saben lo que es la culpa que te genera la culpa miedo y te genera la necesidad de la corrección entonces cómo vas a ir en el próximo examen mejor con miedo pero no no corregiste la culpa porque la culpa siempre está activa porque el humano es culpógeno porque nació de la culpa la necesidad de ser como los demás por eso nos apareamos ¿la entendemos cierto? es decir hoy en el mundo hay mucha gente que ya está pensando en no tener hijos hoy hay mucha gente en el mundo que está pensando en no tener sexo hoy hay muchos pibitos de 2-3 años que no quieren comer carne es un momento muy histórico lo que está pasando en la tierra pocos porque después nos cuesta todo a nosotros si hubiera mucha más gente mucha más gente mucha más gente entonces sería mucho más fácil para nosotros un montón de cosas es decir nosotros somos como Robin Conncluso ¿no es cierto? nosotros estamos de cabeza de playa quizás la humanidad nunca se acuerde de este tipo de charles ni de que pasó Joel por la existencia de la tierra no me importa pero si la humanidad dentro de 40 a 50 años empieza a cambiar tiene que ver con esta búsqueda y a veces uno no se da cuenta por eso es muy importante que nosotros seamos conscientes que vinimos a la tierra no a solucionar el conflicto que yo tengo con ella con mi primo con mi papá con mi novio con mi mujer con mi marido con mi perro con mi gato porque es una mirada humana y como es una mirada humana hay terapias para humanas que parecen ser extraterrestres pero son terrestres con psicologías un poco más evolucionadas ¿se entienden? si entonces ¿qué hago? no hago registro hago registro si hago registro porque tengo una gran parte humana todavía 70, 80% o 20% no importa tengo que aprender porque un día un día debe decir bueno se una encarnación se dos encarnaciones se tres encarnaciones se cuatro encarnaciones ¿y qué te sirvió? no porque no sé cuántas tengo no pero ya estoy en otra cosa pero gracias a que estoy en otra cosa gracias a que estamos acá a que fuimos con el pastor a que fuimos con el cura a que puteamos a que amamos a que nos revojamos a que todo fue sumando fue sumando fue sumando fue sumando hasta que ¡boom! se te empieza a abrir la conciencia ¿se entiende? y hoy ponele que se nos abra un poquito más con esto entonces la gran clave ¿cuál es? empezar a mirar desde arriba para abajo si nosotros vemos no sé si conoces Carl Sagan's la serie o la sí serie ¿no? Cosmos pero se puede mirar un poquito por Youtube todavía hay como 20, 30, 50 capítulos entonces pensaba en años 50 60 ¿no? 60 creemos 67 él empieza a mostrar el cosmos en el año 54 también sale la acuaria según los guías los maestros empieza a mostrar el cosmos y dice que el planeta Tierra es uno de los planetas del sistema solar este sistema solar es un sistema solar pequeño dentro de los 100.000 y 100.000 y 100.000 que hay dentro de esta galaxia la galaxia tiene muchos sistemas solares 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 planeta 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 como esta galaxia en este universo hay 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 con sistemas solares 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 planeta 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 dice la ciencia hace 50 años que había un solo universo pero hace 50 años estaba el libro de Durantia está y el libro de Durantia dice que hay 7 supra universos con 7 universos solamente en la tercera dimensión hoy la ciencia dice postula que hay muchos universos solamente en la tercera dimensión hoy la ciencia dice que hay 11 dimensiones paralelas en la casa de mi padre hay muchas dimensiones hay muchas moradas decía Jesús no sé si son 11, 4, 10.000 ya tampoco importa lo que estoy diciendo es que si Dios creó la tierra que era un vago era sindicalista que creó solamente un planeta con una jerarquía de habitantes que no lo respetamos Dios es un fallado entonces bajo la teoría mono Dios es un tarado es un fallado porque se murió el avivista que a la vuelta que era buena persona y el animal ese que violó a los pibitos en el hospital no era no se muere nunca hace 20, 100 años ¿qué quiere decir? que yo tengo que reinterpretar no como humano porque como humano juzgo lo que otros me enseñaron que yo tengo que interpretar aunque yo pienso que pienso o no pienso yo reinterpreto lo que otros me dijeron entonces lo que tengo que buscar es un concepto más cosmogénico verdadero del origen de la totalidad y decir que si Dios creó este planeta tierra posiblemente las almas que venimos acá son las almas más pequeñas de las creaciones modernas de Dios o sea del materno o sea de la sala de los enfermitos nosotros yo en tu lado así un día estoy vivo todavía estoy muerto un día más despierto todavía sufro ¿se entiende? quiere decir que debe haber otros bueno la pregunta es ¿por qué hace 2600 años Buda le cayó en la ficha que era Buda? ¿dónde estábamos nosotros? en el ruido de Sanzara o sea estaba llevándole mate el diablo no sé lo que estaba haciendo porque la creación está hecha fuera del tiempo hace 2000 años Jesús iluminó a ver las mamás hace 2000 años María entregó a su hijo a la crucifixión porque era karma de él y la misión de Dios y nosotros por ahí no entregamos a nadie ni al perro lo entregamos ¿no? al gato una señora que tenía un curso no sé si está presente dijo tengo atado a mi gato para que no se vaya no sé si nos califica en el curso o no descalifica pero la compañera de no curso ¿qué quiere decir? que nosotros tenemos que empezar a observar que si existe una homogénesis tremendamente importante y existen los Krishna los Jesús los Buda los Gandhi seres que aprenden mucho más rápido con nosotros quiere decir que hay almas que son mucho más importantes que nosotros en el tiempo del aprendizaje o en el tiempo de la creación está bien entonces ¿qué hacemos nosotros los religiosos? nos colgamos en esa alma cuando no estamos bien le pedimos le pedimos le pedimos le pedimos y está bien está mal está fantástico cuando yo soy bebito la teca Cristo dame la estampita que le voy a pedir que viene dándole al satanudo le pido el satanudo viene dando San Pantaleón le pido viene dándole Yucabera le pido le pido todo el panteón le pido todo el panteón porque ahí habla de mi pequeñez intelectual ahora va a llegar un momento nosotros tenemos que salir de la pequeñez intelectual y no pedir sino reconocer y ofrecer al sistema para auto ofrecerme para yo ser un colaborador un comando un comandante intragaláctico sobre el plano tierra pero consciente entonces lo primero que tengo que dejar son las culpas y los miedos porque las culpas y los miedos es un proceso intelectual para que vos sigas siendo humano ahora pero vos no tenés miedo terror tengo y que haces lo arrastro lo tengo ahí y lo arrastro lo arrastré 40, 50 no me voy a arrastrar el miedo lo arrastro lo arrastro voy, voy, voy voy, voy porque estoy convencidísimo que el miedo y la culpa y las características de apego son tres enfermedades simplemente estenida y sostenida para que otros humanos los quieran yo siento que ustedes nos toman y no van de noche a ningún boliche tampoco den ejemplo pero determinados boliches si no tomas una, dos, tres, cuatro cinco copas no te invitan más estamos de acuerdo ¿no? vos imaginate un boliche de eso que se toma Fernet cuando se está cebado cerveza o pastilla loca o vino loco lo que vos quieras y vos decís una cindor un vaso de agua diamantina si puede ser no te invito más te dicen ¿se entiende? entonces ¿por qué no pensar que la culpa y el miedo es un acto de la victimización del ego para la aceptación en comunidad? ¿o ustedes no aprendieron a tomar para ser aceptados? ¿o que nacimos de privita o necesitando alcohol? a fumar a fumar a otras cosas no sé ¿cierto? ¿qué quiere decir que en el valle de los sucios el que no es sucio no juega ahora cuando estamos sucios de más ¿qué digo? no sé cómo sacarme esta mugre ¿cuándo hacemos la reunión en tu casa? ¿qué llevo? es decir quiero sacarme los miedos quiero sacarme las culpas pero después me victimizo con la gente para que me quieras de los miedos y las culpas entonces es un tema de nunca acabar esto tiene que haber algún sistema o un conjunto de sistemas para que mi parte reptiliana de apego de emociones bajas con mi sistema límbico emocional que es el grupo de emociones pero con la parte de ignorancia animalesca hace que yo me victimice o agreda entonces el sistema límbico y la parte reptiliana del vulvo me hacen trabajar las emociones más bajas y esa culpa también es un proceso de agresión ahora tiene que haber algún sistema que me conecte a la energía superior por eso vamos a estudiar hoy una trilogía hoy vamos a hablar de piñal dentro de poco voy a hablar de timo dentro de dos meses que ya está ahí creo que en julio julio no sé dónde lo voy a dar julio creo que ya está la fecha y después seguramente más adelante voy a hablar de hipófisis porque esa es la trilogía de las computadoras que se conectan las vibraciones más altas de la creación y si yo me conecto a las vibraciones más altas o sea me levanto temprano no me llama la gente de la noche si yo me conecto a la canilla y tomo agua no me llama la gente del gancia si yo me conecto al sol bien temprano no voy a un boliche a las 2 de la mañana a empezar la noche porque estoy durmiendo a las 2 de la mañana a la noche cuanto más me conecte a las computadoras que ese mundo cósmico ya puso en la tierra y que vamos a ver en la escultura donde estaba y como todos trabajaron esto de la piñal y otras glándulas ese mundo cósmico ya desde hace miles de años en la tierra no se anticipó que esas computadoras estaban ahora ¿qué hicimos nosotros con esas computadoras? las tapamos las sepultamos las negamos la piñal la calcificamos ¿se entiende? el timo ¿qué es el timo? Pérez ¿qué es el timo? está ahí ponele pero es más importante el corazón para nosotros pero fíjense en qué interesante que del corazón ya hay reemplazo pero del timo no porque la gente no le da a volver y del timo ¿cómo van a ser para reemplazar la nanotecnología extraterrestre que trae energía de estado de gracia de compasión para que la medicina hoy le llame la glándula de la felicidad y no se sabe casi nada del timo y saben que cuando vos sos feliz tu cuerpo inmunológico a través del timo hace que la respuesta a la sanación sea muy rápida por eso cuando uno está enamorado no se enferma por ello ahora si vos querés que ella me quiera que el otro me quiera que ella me quiera que el otro me quiera que el otro gane que el otro pierda que el otro gane y empiezo a no hacer lo que yo quiero la vida no hace lo que yo quiero yo me bajoneo yo me deprimo ¿dónde golpea? golpea en el timo y empieza la enfermedad de esa autoinmune empieza autodestrucción en el cuerpo fíjense en cuántas cosas nosotros no sabemos ¿se entiende? quiere decir que nosotros hoy estamos ¿para dónde? para empezar a ver la vida desde arriba para abajo entonces vamos a ver no todavía la activación de la piñal sino que reinterpreten que si la tierra es un planetoide hormiga 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 dentro de seres intergalácticos nosotros dentro de la tierra somos re re pequeñito 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 en nuestra mente humana una vez le preguntaba al ángel somos pequeños de verdad y me dijo es la tercera creación más nueva son muy pequeñitos ustedes pero por pequeños también son muy cuidados le digo gracias porque me dieron porque a mí me pasó de todo no dice eso le pasó a tu ego a vos esencia no cuando vos te sientes en la esencia no te va a importar lo que al ego le pasó de hecho que muchos de nosotros que nos han pasado cosas difíciles creo que en un momento donde vos te sentaste en un don un día un 20% en la esencia ni siquiera tenés que perdonar porque no te importa lo que te pasó ¿lo entienden nosotros? si cuando más arriba estás lo que te pasó pasó es una pérdida de tiempo no hace falta ni perdonarlo es lo mismo que alguna chica hoy madura grande dijera me puse a llorar porque se me rompió una uña el día que mi novio me llevaba al cine o allá pero en ese momento muchas chicas habían llorado porque se le rompía me venía lloraba no tenía mucha guita y se compraba la media y se le rompía la media viste la de tú creo que no se llamaba y a mi mamá se le caía la de mi vieja y decía pero yo la quería estar para este casamiento él también y lloraba claro me imaginaba a mi vieja y arriba pero no la acordé ¿se entienden? era una tonta ¿y los sucesos que se pierden en la memoria son cosas que las borré? en realidad están bloqueadas pero si acá te hicieron una hipnosis recordás el día que estaba durmiendo quien hablaba en la calle ¿me entendés? y cuando nos vayamos de acá cada átomo de la existencia del libro de la vida de la calle tiene guardado todo todo más te digo vos estás viviendo aquí la abuela vive en el fondo y vos sabés que le está pasando a la abuela porque la abuela simplemente una emanación hemodinámica de energía y nosotros también somos emitimos y recibimos energía lo que pasa acordate vos que el 75% el 75% o 80% de la mente humana es el inconsciente y el otro día posteé en Facebook una frase de que dice que si el inconsciente nos siga manejando vamos a seguir creciendo que no tenemos suerte en la vida se entiende porque de tu mente el 75% el 80% no sabes que te pasa son procesos internos como nosotros yo quiero que ella venga temprano quiero que ella me quiera quiero que me dé un mate como a mí me gusta pero millones de cosas en este momento mi corazón de mi cerebro de mi hígado de mi mitocondria de la energía de mi cuerpo no la sé por eso conocimiento es alibre porque aquello mira que frase que nos va a servir para el ángulo aquello que no se conoce no se puede dominar nunca si quieren vamos a los traumas humanos si yo no sé que tenga un trauma como el machismo el machismo no es un trauma año 20 año 40 ayer hoy cuando el machismo no es un trauma hoy medio nos hacía reír a nosotros por tal que nos hacía reír o las barrabasadas que dijimos en la calle nos hacíamos reír algunas de las pibas también se reían porque no es un trauma ¿y por qué no es un trauma? porque no tenemos la capacidad de la mente psiquiátrica para analizar enfermedades este muchacho médico que habrá ayudado a tantos pibes y habrá tocado uno o dos uno grave dos es gravísimo ustedes se pensaban que el tipo analizaba que era un trauma no era una necesidad y cuando uno tiene una necesidad no la pasa por un tema de trauma ¿cuántas necesidades tenemos nosotros? tener tal cosa tener una pareja tener un hijo que mi hijo haga esto ¿por qué no pensar que es un trauma? el libro de psiquiatría que sale en el 2020 dice que trabajar más de 6 horas es una enfermedad psiquiátrica hace 10 años que no sale ese libro y había que sacarlo cada 5 años ¿sabes qué significa? que las obras sociales van a tener problemas los gobiernos van a tener problemas y que jugar en internet con juegos más de 2 horas por día también es una enfermedad psiquiátrica estar encerrado en una habitación 3, 4, 5 horas en un día también es una enfermedad psiquiátrica miren hasta donde la psiquiatría con la neurociencia evolucionó imagínate nosotros estamos re psiquiátricos entonces pero nosotros no lo vemos así yo tengo que trabajar nena y vos sos una luchadora ¿qué importa el psiquiatra? se entiende que hoy la psicología la psiquiatría la neurociencia psicología psiquiatría y química están descubriendo cosas que son re traumáticas que hicimos grandes próceres en la tierra con esos traumas y nosotros fuimos educados por esos traumicos por eso no vemos el trauma no vemos la patología después ¿cómo estamos? mal pero ¿cómo le enseñas a la gente que está patológica está enferma que la tierra está patológica y que esta tierra no tiene solución de continuidad no se va a salvar la tierra nunca de hecho que el sol ya nos está aspirando nos va a llevar al sol en 30, 40 mil años 50 mil vamos de cabeza contra el sol seguimos entonces si hay un concepto superior de seres y vienen a ser un sistema evolutivo sobre la tierra ¿por qué evolutivo? ¿por qué evolutivo? bien imagínense que no existe Florencio Varela son zonas pantanosas son zonas bajas y hay almas que viven ahí porque viven ahí en el medio del pantano hicieron una chapa vieron que hay lugares mucho tomados en la zona sur acá por ahí no se nota tanto porque también han tomado hace 100 años atrás hay una zona tomada y un barrio tomado entonces ¿qué dice? el mejor gobierno vamos por una salita de primeros auxilios y aquí en Manta y la madre Teresa se acuta y después dice vamos por un hospital y aquí en Manta y los mejores médicos sanadores el rayo violeta el rayo verde y vamos a poner universidades y lo manda Buda de director lo manda Jesús de director ¿se entiende? y después dice vamos a poner preceptores y maestros jardineros ¿a quién manda? nosotros ¿se entiende? el tema es que esos chicos que nacieron en el barro que nacieron en la codicia que nacieron en el mundo más astral más bajo también nos infectó a nosotros ahora y nosotros quedamos infectados a ellos por eso descubrir nuestra esencia es urgente despertar porque si no la infectación de la gente incapaz de despertarnos termina infectando a nosotros llegamos tarde igual nos pasa ¿no es cierto? y nosotros después infectamos a otros especialmente nuestros hijos que nacen con menos infectación les damos mucha infectación ¿cómo va? muy interesante esto miren ya acá les planteé el sistema como que en este planeta si existen X número de almas muchas son bajas pocas son medios y muy muy poquitas muy poquitas son altas pero por fuera de este planeta hay infinidad de almas bajas muchísimas porque son el primer astral y el segundo astral este es el tercer astral o sea tres casas del diablo más bajo menos bajo y esto es este sería el penhaut de la casa del diablo acá arriba y pero de acá para arriba hay muchos seres miriadas y miriadas y miriadas de galaxias pero este método se llama Andrómeda pero no es porque solamente venga Andrómeda donde es una capacidad de hermanos sabios y que están trayendo muchas formulaciones a la tierra sino que lo que habla es que es un abordaje galáctico superior del rayo de la saldría porque en Andrómeda se trabaja la saldría para otros confines planetarios y otras dimensiones así como por ejemplo la Universidad de Harvard se dedica a muchas ciencias pero a lo mejor trabaja mucho en economía y en política pero a lo mejor tiene de todo la Universidad de Columbia tiene mucha ciencia pero después ya más en neurociencia y en psicología bueno todas las galaxias tienen muchos rayos de enseñanza pero Andrómeda descolla más con la sabiduría por eso si ya me meto Andrómeda nada más después vemos si donde venimos nosotros que tampoco tampoco es interesante ¿no es cierto? porque si venimos de la tierra simplemente nos espera el cementerio y si venimos del diablo tenemos que salir del diablo y si venimos del cielo no importa de qué planeta somos ¿no es cierto? es decir yo soy europeo tampoco importa porque tengo euros adentro y con el carnet de la comunidad europea adentro y saco de cualquier lado entonces tampoco es importante donde vengo si es muy importante esto de diablo recién yo tiré un avance miren dice es muy importante para trabajar la activación de la piñal y cualquier cosa que quiera aprender nueva es que tengo que saber que se basa en la ley del mentalismo ¿por qué se basa en la ley del mentalismo en todo lo que quiero aprender nuevo? porque aquello que no creo que existe no lo aprendo ¿se entiende? sí, sí es decir si vos me decís por ejemplo tenemos un átomo crístico entonces yo agarro yo agarro bueno voy a un ejemplo más común en la facultad de medicina hace 30, 40, 50, 100, 150 años 200 años en fin en medicina moderna cuando los chinos se hacían con meridianos acupuntura los médicos sabios de occidente se reían porque ellos hacían disecciones del cadáver levantaban una capa dos capas tres capas cinco capas siete capas ocho capas y decían hasta la meridiana esta es una morada esta no era nada son unos ignorantes yo no entiendo como dicen que se sana la gente con ellos y China era un país longevo cuando acá se murieron los 50, 60 China tenía de 80, 90 y 100 años porque trabajaban en acupuntura y en acupuntura moxa alimentación tex yuyo gimnasia tai chi chikong quiere decir que la medicina al no verlo no lo aceptaba porque tampoco lo pensaba que podría ser hoy en muchos hospitales en Buenos Aires en la Universidad de Buenos Aires facultad de medicina también se enseña acupuntura ¿por qué? porque empezaron a aceptar que posiblemente exista porque es más hospital entonces ¿qué dice la ley del mentalismo? todo lo que aquello que vos crees es todo lo que aquello que vos pensás vibra y genera quiere decir que si nosotros no nos damos cuenta que la piñal es una computadora extraterrestre y no nos damos cuenta que el hipotálamo es un sistema emocional y no nos damos cuenta que el sistema reptiliano es un sistema que nos trae codicia bronca ira apegos llantos carencias nunca vamos a sanarnos ¿se entiende por qué? por eso hubo muchos papas muchos pastores muchos rabinos que han escuchado a Dios pero han hecho codicia y guerra también David se conectaba a Dios pero era un loco guerrero y cuando Dios dijo vos ya no vas más porque hay que evolucionar ahora hay que extraerlo a Salomón pero Salomón es en el tribu con cuatro copas este no sirve es mujeriego no quiere guerra yo soy un general casi lo mata David a su hijo Salomón que era el elegido de Dios ¿por qué? porque no podía entender algo como que fuera la paz aunque sea mujeriego aunque no quisiera guerra entonces lo que digo es esto que aquello que vos no crees no lo podés trabajar con efecto mágico todo aquello que vos crees primer nivel de raíz que en tu mano hay energía te voy a iniciar 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 10 minutos después 20 días después tengo energía en las manos y la pregunta es ¿no tenías energía antes? sí pero el decodificador intelectual de no tengo no tenías vamos a hacerlo diferente ahora ¿tenés riqueza? sí pero si no te la crees y todos los días no hablas de la riqueza de Dios de la riqueza de la riqueza de la riqueza de la riqueza nunca te viene porque no se activa aquello que uno no cree y una vez que empezás a creer lo tenés que hacer exponencial porque si no la bajada es pequeña los afectos es igual la ira es igual pero ¿por qué es fácil que tengamos ira? porque se vende a 20 toneladas a los 2 pesos acá porque cualquiera tiene ira entonces nosotros ya conocemos la ira entonces es fácil engranarse es fácil tener ira ¿por qué nos cuesta enamorarnos? ¿por qué nos cuesta tener amor? porque no existe todavía el amor y recién ahora se está diciendo la memoria la memoria los bebés te dan un besito y dicen te amo mamá, mamá quiere decir que todo aquello que no se cree no se puede activar por eso yo digo siempre lo charlamos mucho con Aiza que en la relajación deberíamos buscar en Wikipedia como la estructura de los músculos sin saber el nombre no importa pero si yo no sé que me voy a relajar que me voy a relajar hombros al rato le digo a la gente relájense 15 respiración otra vez relájense ahora si vos sabés vamos con los bebés ¿por qué ustedes les enseñan al bebé? que linda manito que tengo yo porque se hace un sistema neuronal a la mano y de la mano a la neurona de reconocimiento entonces el bebé empieza a hacer este reconocimiento porque en los gimnasios en bailes artes marciales se ponen espejos para hacer reconocimiento de lo que estoy haciendo y mejorar la calidad del cerebro en relación a la pierna o a la cadera o al movimiento del cuerpo si no reconozco lo que voy a activar no lo activo entonces vamos a explicar una grandísima verdad ni en reiki ni en activación de piñal es trascendente el método lo trascendente es aceptar ¿lo entienden o no? porque hay mucha gente mamado del campo que eran sanadores sin saber un solo símbolo de reiki y operaban por la sanación porque se lo creían ¿y por qué? porque conocieron al abuelo que era sanador y lo vieron en el sistema y como lo vieron lo operaron lo creyeron lo activaron ¿y con qué símbolo? y capaz que el abuelo tenía una manera y el otro tenía otra manera ¿lo entienden? y eso de generación en generación se fue emitiendo ahora si nosotros estamos esperando escuchar lo que voy a decir que los humanos cambien su manera de pensar de hecho que ya hay hoy una gran maestra la maestra Freya Castro en Chile que está entregando en el mundo el método ciclopea y está perfecto pero nosotros miramos de otro lugar un concepto más extraterrestre no es el humano que va a conectarse es el extraterrestre que va a manejar el cuerpo acá ¿entienden la diferencia? cuando Jesús decía yo habito en mi padre y mi padre habita en mí él estaba tomando un concepto de comunión cósmica estamos en el mundo pero no somos del mundo estamos en la tierra pero no somos de la tierra y está hablando de un concepto extraterrestre después el pastor dijo no, lo que pasa que hablaba del mundano el buen pastor ya lo interpretó de la mente humana entonces es tremendamente importante que aprendan que la ley del mentalismo funciona por eso es importante conocer la ley de causa y efecto y es importante practicar y activar eso produce generación la ley de generación yo creo que olvídate de este tema lo que sea lo tienen que investigar para poderlo ver es decir si vos me decís y yo me llevo cinco puntos con mi pareja o tres puntos con mi hijo estudien quien se llevó cinco puntos con el hijo nada, no puede ser estudien y vas a ver que vos ya dentro de un mes tres meses te llevas cuatro porque cuando vos te capacitas con alguien que logró un punto más vos por lo menos lográs ser o veinticinco más cuando vos lográs ver el cambio en otra persona tu cambio es real tu cambio es posible por eso la Biblia dice que el testimonio lo lleno de gracia el testimonio sería un nivel de aceptación que a través de ley del mentalismo de causa y efecto empieza a funcionar en mí ah, viste que yo cambió viste que yo cambió viste que yo cambió pero yo también voy a cambiar y aunque yo no cambie como ella yo voy a cambiar un poco más ahora, ¿qué pasa? si el testimonio viene de arriba para abajo claro que es más difícil pero por eso tienen que estar hasta que escuchen todo el día con alguien que escucha todo el día y doy testimonio de mis cambios con sabiduría y creatividad y mi mente piensa una velocidad cada vez más exponencial que a veces yo entiendo lo que pasa en el grupo ¿no? pero si yo trabajara para el nivel de conciencia de la mente humana no creceríamos nunca lo voy a hacer con ustedes ahora si ustedes le dan mucha importancia a sus consultantes o a sus alumnos no tienen la trascendencia de ustedes y ustedes tienen que ser muy trascendentes porque si no los que no quieren crecer quieren aprender ¿escuchaste lo que dijeron? si, si es como muchas veces decimos si un paciente viene 20 veces a hacer la sesión de Reiki no, vos tenés una falla esa persona no cambia si está usándolo y en tu matriz socialista humana cristiana vos pensás que estás haciendo una buena misión ponele es como la gallina le pone huevo es una buena misión pero sigue siendo la gallina le pone huevo y voy a hacer toda mi vida riquita tengo que evolucionar en el concepto por eso ahí vamos hasta la maestría para enseñarle a esa persona que ya no le doy más la etiqueta ahora tiene que ser maestra porque si no el ego del otro me está usando para que yo no crezca ¿vamos bien? ¿listo? ¿se entendió? por eso les dije recién lo más importante no es la técnica la técnica es la decoración de la torta lo bueno de la torta es el bizcochero si el bizcochero no sirve pasar papelón con la mejor decoración entonces la decoración va a ser la técnica la técnica va a durar 10 minutos 15 minutos es muy sencilla pero todo lo demás va a funcionar con la técnica exponencialmente es como cuando vos te preparás a alguien el primer beso de amor verdadero pero no es ese primer beso es lo que entendiste que va a representar ese beso a lo mejor son muchas horas o quizás muchas encarnaciones para evaluar que esto tiene que ser diferente no es un beso piel con piel ¿qué es? no es alma con alma le tenemos que poner el alma a la cerebrilla ¿qué hay ahí en el cerebro? entonces ¿qué decimos? miren este es un corte del cerebro acá tenemos la corteza cerebral uno hemisferio al otro lado uno hemisferio al otro lado ahora ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que acá está la glándula de la piñal? ¿la glándula de la piñal? acá está el hipotálamo acá está el hipotálamo y acá está la pituitaria recién a los años 60 ¿ustedes se acuerdan? no hay gente grande acá ¿no? no hay gente grande ¿ustedes se acuerdan de los años 60 que decía ¿estás nerviosa? problema glándular sos flaco problema glándular sos gordo problema ¿se acuerdan de eso? sí todo lo pasamos porque habían descubierto en los años 50 60 otra vez empezamos en acuario como las hormonas nos hacen ¡eh! 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 ¿cómo las hormonas te hacen menstruar todo el mes o cómo las hormonas te hacen normal ¿cómo la tiroides te jode todo el cuerpo hasta el corazón o cómo la tiroides te conecta con la palabra? ¿qué quiere decir? que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que hay un montón de cosas adentro nuestro que si no las conocemos muchas veces el médico no me puede ayudar porque el médico me receta para equilibrarme una glándula pero si yo no equilibro la mente después hago una compensación patológica en otra glándula o en otro órgano ¿va bien? ¿quieren hacerle un comentario? pregútenlo ¿cómo vamos? todo bien vos sentaste ahí ahí ¿sabes? seguimos entonces fíjense en algo muy interesante esta es la parte del vulgo esta es la parte reptiliana nuestra la parte animalesca porque te quiero taparreo acá está la neoporteza justo acá donde está la conexión con los vehículos luz el chakra y acá está la parte emocional acá están las emociones que si las emociones se conectan a la parte baja en donde te quiero te aporreo dos veces y te parto la cabeza con tu respaldo de la cama y si las emociones se conectan con la saldría automáticamente nuestra mente se empieza a expandir ¿ustedes se acuerdan? lo digo siempre hay dos casos cuando estaba señorita maestra que el gordito ese que quería saberle le hervía la cabeza cuando vos empezás a pensar con sabiduría esta parte se empieza a llenar de sangre y se empieza a recrear neuronas y a multiplicar neuronas en cambio ya lo sabe la medicina que cuando vos sos una persona agarrida cuando vos sos una persona agresiva o deprimida hay agresiones en las dos ¿no es cierto? entonces matás entre 30.000 y 40.000 neuronas acá cuando tenés mucho sexo cuando te drogas cuando te preocupás se mueren muchas neuronas que no se reemplazan en esta zona de acá por eso después tenemos Alzheimer o tenemos nerviosismo o somos desequilibrados emocionales y uno diría pero Eduardo pero acá tenés otra computadora ¿qué importa si hiciste pelota esto? si rompiste el cuchillo que no vas a usar más ¿qué importa si la vagina no te sirve más como sexo o el pene? si tenés otra vida acá arriba si en realidad se terminó la parte animalesca y ahora viene la parte superior hoy en Estados Unidos para el 6 menos ya hace 15 años se da cápsula de oxígeno líquido ¿se entienden? hay todavía muchas cobitas que usan alucinógenos para tener una mente diferenciada y por qué no pensar que el gran alucinógeno hoy vamos a ver es el oxígeno que vos respirás profundo respirás profundo respirás profundo respirás profundo y activás piñal una de las grandes claves de la activación de la piñal tiene que ver con la respiración profunda y no dependés de nada ni que te lastime el cerebro porque todo alucinógeno te lastima el cerebro ahora lo vamos a ver ahí está la piñal ahora bien ¿qué diríamos nosotros años 40, 50 con una radio así? ¿se acuerdan de la radio? de lámpara años 50 también televisor así pero no así de pantalla así de tubo y si yo te digo que la supracomputadora que tiene la mente de condiciones extraterrestres mide 3 milímetros vos qué me decís no puede ser no puede ser hoy sabemos que una memoria una memoria de celular que es un cuarto de la uña porque la memoria tiene una plataforma si vos la sacás es chiquitita chiquitita así tiene 64 gigas hay de 124 hay 128 hay de 200 hay de 1 tera tan chiquita como una uña eso lo inventó el humano que se come entre humanos ¿por qué no pensar que cada molécula del átomo puede guardar la existencia de la humanidad? bueno ya los científicos en la física cuántica de la NASA lo saben están trabajando en la ablación del espacio-tiempo cuando se abra ese átomo se puede descubrir la historia de la humanidad porque el átomo está grabado ¿qué quiere decir? que para dirá Dios es re grande esto ¿para qué tienen tanta cabeza si no piensan? ¿o para qué quieren socios con otras cabezas con otra gente con otra gente grandes empresarios 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 y el 80% de la humanidad no tiene agua en la casa o no tiene cañerías es decir activen ese pedacito aprendan de ese pedacito y van a ver que después la vida va a ser totalmente diferente para aquellos que la activan ¿va bien a tener? te espero ahora no te descanes Dios te vas a tener caparse entonces vamos a empezar a mirar si esto es una locura nuestra esto ya estaba este es el ojo de oros un sistema muy importante que viene de los egipcios ¿quiénes serán los egipcios? africanistas pero acuérdense que los africanistas es una cultura genética muy baja muy baja ¿por qué? porque todavía dictadores matan poblados todos los días de a miles hay mucha carencia mucha hambruna entonces África es muy baja por más que recibió cultura extraterrestre espiritista pero no puede salir de ahí 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 uno de los puertos que vino la gente de África América ¿cuál fue? Bahía atiendo una consulta hace una semana y le digo a una chica uruguaya ¿dónde estás? en Uruguay no estoy en Bahía hace 5 años creo que he sido que hubo y Bahía el otro día a mí me encanta ver por la tele cualquier lugar Bahía ¿cómo me gustaría Bahía? maestro pero esto es rebajo droga alcohol droga alcohol droga noche droga alcohol droga alcohol y la gente está fumada hasta el día acá entonces me dice ¿por qué es así? y le digo porque esa fue la primera bajada de la pobre gente esclava fíjate cómo queda abierto el astral y fíjate vos que después Brasil hoy tiene todavía mucha gente pobre y todavía mucha gente sacrificada y en San Pablo hasta tecnología también hay pobres que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan ¿lo entienden? ¿no es cierto? quiere decir que a veces nosotros las idealizaciones que tenemos tienen que modificarse ¿pero por qué digo esto? porque nuestro cristianismo nuestro judaísmo y el islam nace en Egipto porque en Egipto se culta Moisés Abraham y se culta Jesús Moisés y Abraham el padre de las religiones el que nos libera y después Abraham el padre de musulmanes hebreos y cristianos todos ahí quiere decir que ahí era una cuna o de monos evolutivos que éramos nosotros en África o una cuna extraterrestre ¿por qué no pensar entonces que también en Jesús había una parte mono sacrificado que pateaba la mesa en el templo y después dice amarás a quien no te ama puede ser que un rato me dice amarás a quien no te ama y después entra al templo y me revienta latigazo acá tenemos una bipolaridad entonces que digo que en las culturas egipcias se habla del ojo de Dios ¿cuál era el símbolo manifiesto del hijo de Dios? Ra que es un ojo en la tierra ¿listo? ahora vos pones un prisma a la luz solar y decodifica los siete rayos que son los siete chakras ¿qué quiere decir? que entonces ya estaríamos en presencia por un tema fractálico por un tema de copia por un tema de duplicación de símbolo que el ojo de Horus tal igual el ojo de Dios cósmico que sería el Sol para nosotros simplemente son sistemas que están recibiendo emitiendo la energía que a nosotros nos sirven los chakras miren fíjense en esto fíjense en esta esta imagen del ojo de Horus y esta imagen de la corteza cerebral y fíjense en el bulbo la parte reptiliana nuestra y fíjense en esto que parecería que es una lágrima alguna mujer poetisa una vez me dijo es el ojo de Dios que llora por nosotros yo acepto todo porque me acepto la panza a la vez de dormir lo acepto todo pero tengo que evolucionar la panza y esta también tiene que evolucionar supuestamente entonces digo si este es el ojo de Horus ¿por qué no pensar que la glándula piñal también es el ojo de Dios? ¿y el ojo para qué sirve? en nosotros para poder ver observar aprender yo tomo en el ojo y yo aprendo ¿se entiende? porque en algún momento aprendimos esto en otro momento aprendimos esto en otro momento aprendimos esto en otro momento aprendimos esto nosotros aprendemos con la visión si fuéramos ciegos no veríamos y quiere decir que el ojo de Horus en nosotros o sea la piñal está puesto para aprender así el ojo aprende de los humanos la piñal aprende de los sistemas cósmicos de los extraterrestres de los soles de las comandancias de los ángeles de los fantasmas no importa el nombre que vos le pongas fíjate vos que acá está Isis ves el útero que tiene en la cabeza y tiene un sol es la luna y el sol es nuestra parte emocional terrestre y es el sol ¿listo? escuchen ustedes saben que cuando el sol estaba incandescente en el Big Bang giró, giró, giró y emitió los planetas así dice la ciencia y casi está comprobado y cuando la tierra salió incandescente giró, 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 giró y uno de los océanos salió un pedazo de fuego la tierra se apagó y ese pedazo de fuego se transformó en el satélite y la luna quiere decir que así como la tierra es un desprendimiento del sol la luna es un desprendimiento del sol así como nosotros somos un desprendimiento de Dios pero ahora nuestro fuego es interno es el magma y nuestra tierra está como seca así nuestra luna es un desprendimiento de la tierra por eso tenemos dos lunas una que brilla con el sol si por decir que brillante que sos que brillante que creativa que sos que creativo que sos o si no la luna negra ¿quién es la luna negra en la astrología versa Lilith ¿y quién es Lilith? la esposa del diablo ¿y quién entonces ¿quién es el diablo? la personalidad o ego ¿y cuál entonces sería Lilith? mi parte se motiva a terrestres Campanelli Pérez López Benvenuto esa es mi Lilith ¿se entiende? ahora si yo creo que Lilith es prehistoria era la mujer del diablo entonces estoy mal porque no me estoy aullo conociendo a mí mismo y aquello que no conoces no te sanás y aquello bueno que no conoces no te activás entonces las regiones fíjense lo que pasa acá acá hay un ser superior que está por recibir el sol ella ya lo recibió ¿y por qué tiene la glándula piñal abierta acá y activada? porque va a recibir el sol esta ya lo recibió y este lo está por recibir acá ya lo recibió ¿lo entienden? el Vaticano googleen piñal en el Vaticano uno de los pasillos y que ante el Vaticano en cierto uno de los pasillos tiene esta imagen así lo estaba diciendo vos también uno de los pasillos tiene esta imagen ¿pero por qué esto? porque si nuestras religiones abrámicas se ocultaron en Egipto y en Egipto había esa infografía esos dibujos ¿ustedes se piensan que Jesús y los apóstoles no sabían de la piñal? sí de hecho que hay Evangelio entonces ¿cómo no hicieron esto en el Vaticano? si son recontra esotéricos recontra místicos mormones rosacruces mazones también fueron allá adentro del Vaticano porque el poder estaba allá adentro entonces digo fijen algo que los pájaros se están comunicando ¿quiénes son los pájaros? sean como los pájaros los maestros en el arquetipo en la videocodificación entonces están conectando con la piñal ahora ¿qué pasa si yo corto la piñal acá? y la miro de arriba ¿por qué no pensar que si yo tengo una piñal y la corto de arriba es muy parecido el símbolo de las flores que los hindúes y los tibetanos ven los chakras? ¿si? ¿no será entonces que ese ramillete de energías que me dice que me dice que es la piñal tendrá que ver con un ramillete de códigos que cada glándula tiene que cada chakra tiene y que la mejor manera de mostrarlo en nosotros sería en un ramillete florido por eso los tibetanos hablan de las flores de lotos o de los lotos que salen o de las flores que salen en los chakras porque lo más lindo que tenemos nosotros en la tierra son las flores por eso cuando nos enamoraron flores, flores a los príncipes a los reyes a los monarcas flores, flores a los emperadores flores a los grandes maestros del Tíbel e India le dan flores se ponen flores ¿por qué? porque la flor es la conjunción de los cuatro elementos entonces ¿por qué no pensar que el arquetipo de la conexión con los extraterrestres tiene que ver en este caso la piñal porque habla como si fuera una fruta una piña que está como floreciendo que se está abriendo por eso los tibetanos tienen los chakras como flores que se están abriendo fíjense fíjense en este este dios o medio Tamus primer concepto ven que como se ven como alas de ángeles ven que tiene la piñal en la mano y en la cabeza también tiene como si fuera la piñal como si fuera un sistema para arriba nosotros en pedido de codificación decimos que el pelo es el pensar ven que hasta el mismo pelo está como apiñalado entonces ¿qué dice? que él piensa por la conexión de la piñal ahora vayamos a la angiología nuestra de barrio ¿cómo son los ángeles? y son rubios no tienen sexo alados y tienen querubines bien ¿por qué no pensar que el pelo es el pensar rubios son sabios querubines son chucurei son tiernos compasivos elicoidal desde arriba para abajo desde la mente pensante para abajo rubios sabidría alados ¿por qué? porque emiten vibraciones imagínate una energía acá que esté pulsando y esta energía está en todos lados para nuestra mente humana no está en todos lados porque yo no entiendo estar en todos lados entonces ¿qué digo? son mensajeros vuelan porque yo miro espacio-tiempo ¿y cómo vuelan? ¿cómo vuelan? ¿cómo vuelan? como el pájaro tienen alas yo lo vi entonces vos no viste un ángel vos viste un arquetipo de lo que vos creciste ver entonces ¿cómo son los ángeles? ¿y cómo son? energías por ejemplo a vos te gusta la radio FM 90 y te vas a Lonchano a Pinamar y vos llamás al radio y decís che venga conmigo me voy a Lonchano venga conmigo me voy a Santa Teresita no porque la frecuencia barre y vos en el lugar que estás con los transistores adecuados y con tu sintomificador sano no mojado en la frecuencia correcta vos escuchás FM 90 cuando nosotros somos muy mojados muy emocionales muy calentones no escuchamos las frecuencias correctas entonces Eduardo quiere decir que entonces tampoco los tengo que invocar en la psicología en la psicología conmigo no si están acá en el humano que quiere no estar acá invocados porque el humano piensa como humano vení vení no quiero que escuche esto vení a ser otro che a ver cuando viene cuando me ha ido che ven con un rato acá yo invoco a los humanos porque no le veo como que están acá ahora de repente el whatsapp nos une a todo el mundo ¿no? y la videoconferencia cuando la videoconferencia cha pero cuando la videoconferencia sea de Herli o de acá posiblemente nuestra teletransportación en 100 años sea a través de videoconferencias y desde un plano holográfico pasemos a otro ¿y dónde estás? ya no es importante estoy en la red entonces ¿por qué no pensar que tampoco estamos acá? que estamos haciendo una videoconferencia desde el plano bajo o del plano alto ¿va bien con eso? puede ser ¿no? y en realidad la visión virtual los antiguos sesos estereoscópicos si estereoscópicos te va a llevar a crear o sea a convencerte que la realidad vos podés crear tu propia realidad más allá más allá del juego más allá o sea tomar conciencia de que uno no después le va a hacer el fantano los antiguos hitos eso claro directamente te va a tener la gimnasia para hacer tu propia realidad bueno lo pasamos eso es un poco medio loco ¿no? pero no, pero escuchame uno se pone a pensar cada vez que a vos te gustaba bocear ¿cierto? sí cuando veías una en el luna o en tu casa la tele ¿no estabas ahí adentro? sí cuando mirábamos titanes en el reino ¿no estabas ahí adentro? y las chicas que mirábamos nosotros mirábamos novelas ¿no estabas ahí adentro? llorábamos gozábamos nos excitamos ay que lindo muchacho que linda chica llorábamos por la chica que mala es eso eso sí que es mala la mala de la tele cuando se va a la calle la insultan y por ahí al bueno de Artés lo amaban es todo raro todo al revés entonces en esa virtualidad ya hay un juego que se llama Second Life Segunda Vida ustedes saben que si vos tenés billetera vos podés comprar moneda en Second Life hoy cotiza eso hoy con los bitcoins es una moneda virtual no existe pero está vos podés comprar cosas en Second Life y tener otro nombre tener otra familia tener otra familia y hay gente que vive adentro entonces dentro de 20 o 30 años esa persona que está ahí adentro nació en Second Life ¿por qué no pensar que alguno va a decir hay que pedirle al juez de paz que me lo habilite como una vida real? pero vos tenés a tu hijo que juega a Second Life y vos decís pobrecito está enfermo lo quiero despertar a mi hijo Dios dirá lo mismo de nosotros lo quiero despertar a mi hijo se metió en Second Life en la vida terrestre y ahora no sabe qué hacer como para despertarse y me usa afuera papá dame más crédito porque necesito estar más adentro papá dame más crédito por favor oremos para que la gente no se muera y Dios dice estos están locos es decir por eso el nivel cósmico es una respetuosidad orar por el que se está por ir hay que orar porque el alma trascienda es la extrema unción pero orar para que se quede es falta de respeto total es bien diabólico no entienden por qué seguimos acá todavía no porque quien de nosotros no hizo mil oraciones para poder decirte la abuela mamá pero a lo mejor muchos nosotros hicimos oraciones para que ponga mamá hacia valla presente ¿verdad? sí porque cuando terminamos cuerpos y terminamos momentos ya no podés más ya no podés más ya no podés más acuérdense que los príncipes y el Pramaján se le dio cuando se retiró del plano se retiró me retiró después de estar en una charla en servicio diplomático me retiró y se retiró nosotros los abuelos esperemos nosotros no cuando se te revan el cuerpo no servía ni para carne de perro la carne digo carne de perro porque en la India los grandes maestros los prendían fuegos o sus carnes se los daban a los animales para darnos la connotación de que el fuego quema o que los animales disfruten de esa carne porque si otra cosa no tiene adentro para entender que la carne tiene que ir a la tierra y el perro la come y asimila tiene un poco de energía y después va al baño bueno seguimos entonces ¿entienden? entonces ven que las alas indican su emanación su luz su campo áurico dicen algunos bueno muy devotos de Saibaba que tiene un campo áurico de 70-80 kilómetros nosotros la gente común cuando yo enseño raístez y campo áurico la gente común tiene 50 centímetros de campo áurico cuando vos sos un maestro una maestra tenés 7, 10, 15, 50 metros de campo áurico y si vos tenés mucho campo áurico no puede en entidades bajas estar cerca el reloj el reloj ¿viste? ¿qué tema no? bueno no, esa es una pulsera de teletransportación veo mucho Marvel ojo que podía hacer cualquier cosa todo porque todo esto que nosotros vemos en Marvel o en Superman o en Popeye ¿por qué no pensar que nos infiltraron cosas? no es que la ciencia ficción después pasa la ciencia lo baja a la Tierra como del úplito animado y después nosotros pensamos que uy, mirá lo que descubrieron esto sin saberlo es al revés ellos inyectan de arriba información a la gente de Marvel a la gente de Disney y después ellos nosotros decimos 50, 100 años después decimos mira, se cumplió todo lo que se dijo la vara de Osiris Osiris otro, otro ser recontrareiluminado pero si ustedes miran esto tiene que ver con la Kundalini de la Yoga del Tíbet de la India Norepingala las energías que vienen de la Tierra y del Cielo ¿y esto qué sería? esta vara la columna por eso la Yoga trabaja tanto con la columna filosofía respiración y columna se terminó la Yoga se terminó ¿no? es pesado pero es maestra filosofía respiración y columna lo que dicen es que Kundalini se une con su consorte Shiva con su amante que es una relación de amor entonces es un trabajo muy importante y vos sabés que uno de los mantras que trabajamos nosotros y la otra gente que enseña también la activación del piñal es Onoma Shibaya nada más que le sacan Shibaya y dejan Onama y eso hace retumbar y vibrar la piñal lo vamos a practicar después Onama 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 es activación de la piñal y la India trabaja Onama Shibaya lo muestran como una relación amorosa es un acto de misericordia que vos es con vos lo que pasa es que cuando se unen esas energías nosotros tendríamos todo usar pollo en la tierra porque nosotros somos productos de la tierra los pérez entonces somos tierra somos femeninos el tema es que como somos masculinos y somos guerreros entonces por eso no necesitemos nada si nosotros tenemos nuestra femenilidad aceptada un acto de compasión es unirme a mi príncipe azul ¿quién es mi príncipe azul? él tiene paz orden es el principio con la sabiduría de la sanación la sanación sería la liberación de la clavitud de la cenicienta en la tierra ¿y por qué a la cenicienta le dan el zapato de princesa? porque la tierra es lo difícil por eso Dios al hijo pródigo le da también zapatilla le da también sandalia para que no sufran en la tierra le da anillo de poder porque tiene poder tiene sello le da comida le da maná es decir ¿vieron que hasta la cenicienta tiene que ver con el hijo pródigo? ¿se entiende? y así como el patito feo de Disney que parece que era el bueno nosotros era alguien más nosotros tenemos que entender un montón de cosas que hay en nuestra mitología o dibujos animados entonces la columna vertebral y allá arriba de la columna vertebral vamos a ver la piñal fíjense en algo muy interesante esta es la vara del caduceo que muchos médicos utilizan esta y esta ¿pero por qué? porque cuando se te active la piñal las energías de Kundalini se van a empezar a activar de abajo para arriba de arriba para abajo y vas a empezar a expandir la sabiduría que te va a bajar piensen esto ahora nosotros tenemos alrededor de los caños acá no sé yo en lugar tenemos mejor pensión de agua pero no había mucha presión de agua entonces nosotros compramos una bomba que la usamos de presurizadora acá y una bombita chiquita dentro entonces esa bomba hacía que lleve el agua a 40 metros del fondo de acá que arriba de una pieza tenemos un tanque si la existencia es tan grande tan grande tan grande la nueva definición de un ángel es una bomba presurizadora porque antes el ángel se llama mensajero que llevaba energías del reino definición nueva de dios conjunto de emociones que lleva un ángel mensajes de dios mail de dios que lleva un ángel energía agua presuriza el agua la manda bien abajo donde abajo acá pero que hacen los maestros ascendidos los chojanes directores de los rayos que hace el maestro Kutume que hace Serapis Ray que ahí se le explica nada trabaja sobre los rayos o sea que ellos también lo que están haciendo son bombas presurizadoras potenciadoras potenciadoras que hace falta que nosotros activemos la bomba presurizadora para que después emanemos sobre la tierra porque es una tierra muy oscura donde la gente no le da importancia a los ángeles los maestros ascendidos la gente le da importancia a los humanos que hacen cambios por eso es tan importante el testimonio y por eso nuestra parte diabólica no quiere enseñar no, si sabía no venía bueno, se limita maestro no enseña la gente déjame el mantra y me voy le pago doble es decir aquello que no te das cuenta el símbolo no tiene poder después aquello que te das cuenta después el símbolo es poderosísimo con la activación es fácil bueno otro de los nombres que se le ponen a este dios supremo a Marduk pero fíjense acá miren Dionisio que también se lo llama Baco y el Tirsius la vara de poder fíjate vos que era un ser de mucho poder decían que era un dios extraterrestre que vino a la tierra el otro día lo estaba diciendo en el grupo que en el Vaticano hay todo un piso con imágenes de 3, 4 metros de los dioses extraterrestres que vino a la tierra en la Biblia está dice que los hijos de Dios los seres de luz vinieron a la tierra y tomaron las más bellas de ahí serían los dioses grecos romanos por eso también hay mucha apopeya hasta el día de hoy que en lugares de Alaska o en África hay pies grandes donde nuestro pie 45 es chiquitito y hay seres que miden entre 3 y 4 metros que han vivido en la tierra o están en la tierra y quiere decir que ellos trabajan otra generos que hay cosas recuerden también que nosotros miramos la tierra según el Manuel Capeluz que nosotros lo hayamos visto pero nuestro Manuel Capeluz de la historia de la escritura ¿cuánto tiene la escritura? 2000 años a ver un docente por favor 3000 3000 años bueno ¿y cuántas humanidades hubo antes de 3000 años? cuando yo estudiaba para psicología hoy en día en Australia hay un lugar donde hay tribus originarias y no hablan le impiden que se pongan un taparrabos porque están ahí en el río y hay turistas pero ellos viven desnudos y vos los ves y por ahí tienen bichos o moscas ni pelotas entonces ¿cómo hablan? por telepatía y cuando le preguntan a uno de los jefes ¿por qué no hablan? ¿qué no pueden hablar? sí pero la palabra es muy importante para desgastarla y perdemos energía la telepatía es más fácil todos nos comprendemos lo que pasa es que ustedes no entienden que el acero y el río no se habla por telepatía los elementales y nosotros queremos hablar con gente ignorante ahora que está como te vamos nos tomamos más estamos en el orden los maestros entonces la verdadera historia que nos dieron los manuales con la docente buena gente buena no es la historia porque la historia no es la reinterpretación de lo que es la historia es lo que es la historia es un hecho que es la reinterpretación nunca es historia porque acuérdense en Perón era un dictador en época yo iba a ir a la escuela no sé en qué manual apareció con un prócer Rosa era un dictador no me acuerdo en qué manual otra vez era un prócer y yo nunca estudiaba mucho esa verdad y de repente aparecía con un dictador y de repente prócer lo mismo pasa cuando esta gente la que se fue nunca se sabe ¿entendés? ¿qué pensaron el niño Cheyenne de los Yankees? son violadores ¿qué pensaron los Yankees de los Cheyenne? son unos negros unos colorados locos cada uno el que gana la guerra escribió el libro por eso digo yo que lo mejor la humanidad no viene ni siquiera de Jesús ni siquiera de Krishna 5.000 años por atrás dicen que la tierra hace 20.000 millones de años está en la tierra ¿por qué no pensar que los sistemas extraterrestres ya han venido a la tierra millones de veces y han hecho implantes y han hecho tecnología y han hecho vivencia y han hecho pirámides acá o allá y han hecho tecnologías no entendibles para nosotros ¿por qué no pensar que a lo mejor la medida que tiene la pirámide es una tecnología? yo recién saqué de una computadora que estoy arreglando en el fondo una memoria ¿conocen la memoria? dije recién que necesito una memoria y no me escuchó y dije vale 4.000 ¿listo? ¿no me escuchó? ¿listo? después vamos a charlarlo es decir una memoria para que funcione mejor la página por el video entonces esa memoria si vos la abrís si vos la abrís si vos la abrís no tiene nada adentro son plastiquitos entonces vos decís ¿cómo puede ser que esto guarde tanta información? ¿cómo puede ser que eso tenga tanta memoria rápida para procesar datos ni la mente humana procesa? porque es una tecnología y es una tecnología humana ¿pero alguna vez pensaron que a lo mejor ser extraterrestre a los Mikai le bajan tecnología? a los yanquis le bajan tecnología todo el mundo que maneja la tierra todo el mundo sabe la tecnología por eso ya saben que hay que tener un solo gobierno hay que tener un solo país una sola cámara de diputados una sola cámara de senadores el tema es que se están cambiando la figurita a ver quién se queda en ese poder pero ya saben que no se pueden pelear porque para ellos es muy fácil frenar todo pero nosotros tenemos que unirnos pero imagínate no nos unimos adentro no vamos a ir para afuera seguimos acá se ve mejor ¿ves? dios egipcio Thoth ¿quién era Thoth? un ser extraterrestre que viene a la Atlántida un continente ahí en África América viene a la Atlántida y de la Atlántida lo mandan a Egipto tierra de bárbaros dice la tarde de Esmeralda dice así tierra de bárbaros y fue a llevar Thoth el dios de la sabiduría fue a llevar la numerología a través del tarot la astronomía la astrología y la magia ¿cómo se trabaja con la mente? el dios Thoth ¿por qué tiene como un pájaro como un águila? porque viene que viene de la alta montaña de Sion del lugar más alto de la conciencia para el mundo hebreo y les está dando es el hierofante mayor en Egipto les está hablando de la piñal no se la está dando les está hablando es como a Pedra agarrar un pedazo de cerebro para tal médico de neurocirujano y diga mírenlo acá le está enseñando y las alas y el pensamiento ¿lo entienden? y fíjate vos como está florecido y así como éste tira flecha para afuera ¿por qué no pensar entonces que la Virgen de Luján es lo mismo la Guadalupe ¿entienden? ¿entienden que más allá de las religiones hay un contacto extraterrestre que nos viene diciendo todos pueden ser lo mismo ¿cómo se llama? nunca me acuerdo ayer lo estaba mirando otra vez lo que el cura pasa por la filigresía el santísimo el soldado tiene no, tiene otro no, no, no es el parecido a eso ¿eh? ostensorios se llama ¿sí? no me entiendo no, no es un pura trucha puede ser, sí que es un sol que tiene rayos 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 una trinidad del medio ¿no? la trinidad son carismáticos sí, sí cualquier iglesia lo de también después lo que va después va al cuerpo o sea va al pan el cuerpo de Cristo y todo se llama santísimo eso se llama santísimo bueno ese santísimo la estatua de libertad lo tiene en la cabeza este lo tiene en todo el cuerpo y fíjate en la cabeza ahora ¿entienden el concepto de los símbolos? como alas ¿no? como alas porque es el mensaje si vos miras una radio un dibujo de una radio de un pibe de la primaria de la secundaria no 50 es una antena un cosito redondo arriba teletransportación de la onda entonces ¿por qué no pensar que la sala de los ángeles o cuando vemos a María que está haciendo así o a un ente que tiene un campo energético grande de mucho color ¿por qué no pensar que está teletransmitiendo mensajes? si esto es una antena con la cabecita de la piñal y está teletransmitiendo mensajes ¿por qué no pensar que nuestro campo órico también está teletransmitiendo mensajes? si nosotros queremos tanta seguridad en la calle queremos tanta abundancia para los chicos de la villa acá en la esquina ¿por qué no pensar que a lo mejor nuestra iluminación termina con la por lo menos con la delincuencia a 2 metros a 20 metros a 400 metros ¿lo entienden? ¿no es cierto? es decir de nosotros depende lo que pasa es que como el humano piensa en el poder del otro parece que depende del policía budismo mirá la piñal claro acá Pérez y López dicen para esto está en todos lados entonces la idea es esta se lo dije el primer momento no podés activar aquello que vos no lo ves con tu mente humana que ya el universo Dios se lo dio a todos no es que es Alá no es que es Adonai no es que es Jesús no es que es Cristo esto está en todos lados por eso Jesús decía que mi iglesia es universal para que tengamos en la universidad el concepto de saber que está en todos lados la sabiduría la vara de julapio y el caduceo ustedes saben que este símbolo está en todas las ambulancias en las tarjetas de los médicos está esto ¿eh? la medicina ¿se entiende? ahora Hipócrates el padre de la medicina un mago o un sabio cada vez me doy cuenta más que era un mago que era no sabio hiper sabio Hipócrates que habla de alimentación como si fueran remedios que habla de la cocina como si fuera un laboratorio que dice preguntarle al paciente si quiere cambiar y si te dice si quiere cambiar preguntarle si quiere cambiar las emociones que lo enfermaron era el primer videocodificador de occidente 300 años atrás 300 años atrás que nosotros entendemos la videocodificación ahora y que la medicina manda gente acá a veces a que yo le haga la videocodificación 300 años vamos lento me parece porque si ya hay alguien que lo sabía en occidente ¿por qué no le dimos bolilla? ¿por qué te das cuenta que el ego nuestro hace otro tipo de cosas para perder la verdadera información? altera la información con codicia de ignorancia entonces fíjense la bala de culapio la kundalini la columna vertebral y ahí arriba la piñal una imagen creo que es una imagen de cera de uno de los papas del papa anterior ¿no es cierto? o Juan ¿no? Juan Pablo fíjense que el el báculo de Pedro tiene la piñal es decir no tenés poder si no tenés la glándula presente y activa entonces cambio la palabra ¿qué es el poder entonces? recibir información de cómo tenés que vivir hoy si no tenés un celular no compras ni vendes en mercado si no tenés un celular o una computadora no trabajas en IBM si la señora de la fiambrería o de la pollería o de la verdadería no tiene celular ¿cómo le pide a su mayorista? ahora si él quiere tener el poder tiene que tener la glándula activada ¿y por qué no lo enseña? perdón la iglesia yo también te podría decir otra cosa yo trabajando en el colegio católico estoy siendo católica fíjate pero pensá lo que yo te voy a decir yo creo por dos motivos perdón pero está buenísima porque también me ayuda a aclararme y ayuda a aclarar porque esa vos lo dijiste suave yo hace 20 años y me trajo y decía eh para ganar yo yo lo repicando loco ¿verdad? entonces el primer concepto sería que no tienen el nivel suficiente de salud porque la salud ya quema y no te la podés guardar no tienen el nivel suficiente quizás tienen el básculo pero no lo entienden una y otra porque no le conviene claro listo pero pará pero pará entonces estamos hablando de que son egos muy reptilianos porque a un alma media un celular en una villa le sirve porque por ahí le dicen che tenés una changa para cortar el pasto el tipo no va a denigrar el celular el pibe de la villa porque corta el pasto yo sigo diciendo que aquello que no nos enseñaron es porque no lo pudieron comprender porque le faltaba esa duría que es lo mismo que decir que le sobró ignorancia o codicia pero también puedo decir en el nombre del sacerdocio ponele nos enseñaron tantas cosas de Jesús y sin embargo no hicimos nada vos cuando vos cuando hablás con un médico chino los médicos los chinos son cerrados y cuando yo tuve oportunidad con un médico chino acá en Argentina uno de los más grandes sabios que me enseñan medicina china que no me quiso enseñar porque no sabía respirar médico hace 25 años atrás me dijo no usted no respira bien por eso no lo voy a enseñar vaya aprende a respirar bien y después ve yo no entendía por qué porque si no respiras bien sos tóxico y si sos tóxico no sos sabio te vas a preocupar por cosas no tenés que preocuparte el chino me lo dijo en ese momento yo lo estoy entendiendo hoy uno de los conceptos que tiene el chino es que no te quiere enseñar porque es una pérdida de tiempo porque tu mente no da porque estás tóxico la alimentación el pensamiento el sexo el trabajo y el sacrificio estás tóxico no se puede entender un chino no trabaja en el desapego trabaja en la aceptación nosotros ni siquiera empezamos a trabajar en el desapego y trabaja en el tao porque aceptan tao los médicos de acá o el cura de acá el cura trabaja en la institución estamos hablando de lo mejor es la institución es la política institucional y con los colegios religiosos recauda mucho porque si esperan de la gente olvídate y si esperan del gobierno los ponen entonces yo creo que el cura hace lo que puede en su ignorancia en su codicia o en su leve o grande amor y sabiduría a aquellos que hacen servicio el tema es que nosotros somos no los curas ahora porque si esto lo sé yo lo sé hoy 5 puntos ustedes se van insaliendo de acá 2 puntos y yo en el jueves tené ese video vosotros tenés que ponerle fecha a esto para enseñarlo yo la primera vez que escucho miren que he ido a muchos lados pero darte a mi libro que en 15 días tú te lo sabés y te ponés las pilas a estudiarlo si te digo para que yo le ponga fecha para enseñarlo escuchen esto y vamos a hacer un intervalito Mateo 6, 19, 24 está en toda la vida y lo puedo recoger nos hagáis tesoros en la tierra no te calientes por la tierra donde la polilla y el orín corrompe ¿por qué hablas de la polilla? porque la polilla se alimenta de otras cosas ¿qué come la polilla? ¿qué son las telas sin video de codificación? las relaciones no te juntes con la gente que hablen mal con la gente ¿y qué es el orín? los pensamientos malos ¿sí? porque si no es el orín ¿se entienden? no seas como la polilla y el orín que corrompen y donde ladrones minan y hurtan ¿quiénes son los ladrones que minan y hurtan? los espíritus bajos que cuando yo me toco vos te puteas o tenés sexo tomás o comés o peleás con el de frente cuando vos no ves energía baja y alta para sobre existir necesitan un canal de arriba ¿se entiende lo que dije? sí una vez un ángel me dijo si vos no querés que haya entidades bajas cerca de tu cuerpo dice pensá con pensamientos altos y vas a ver que de vos no te van a sacar energía por eso cuando dormimos y tenemos pesadillas o esa noche tuvimos en otra época sexo fuerte o te acudizaste y tenés pesadillas y te levantás cansado ¿por qué? porque entidades bajas te chupan la energía pero también me chupan la energía de la señora en frente cuando me llenan la cabeza con su hijo o con su nieto ahí también hay entidades bajas lo que pasa es que esa entidad trabaja con otras entidades entonces las entidades bajas hay un concepto de un chico judío que me decía hay un concepto judío que yo te lo voy a decir pero no sé dónde está ahí un jefe judío siempre te va a pagar bien para que nunca crezcas no, pero yo acá lo acá lo cansan igual le dije entra aquí ¿por qué no pensar entonces que los espíritus bajos te van a dar siempre hasta ahí para que nunca crezcas? me pica la cabeza ¿qué quiere decir? que tengo que mirar la vida de otro lado porque el negocio de arriba es que todos crezcan a la misma altura porque es la única manera de ganar ¿se entiende lo cierto? cuando todos crecen todos crecen se posibilita el famoso rame de Macri pero cuando todos crecen no cuando unos crecen ¿se entiende? entonces sería como el concepto cuando das te vuelve entonces los de arriba están desesperados ¿ahora qué pasa? los de abajo o nosotros los de abajo no queremos dar ¿pero por qué? porque si no pierdo la sabiduría que tengo digo claro están desesperados por dar justo puse eso en esta dice no hagas tesoros en la tierra donde la porrilla y el rinco rompe y donde ladrones , minas y hurtan dice si no haceos tesoros en el cielo ¿qué es el cielo? jueguen a el cuerpo ¿dónde tenemos nuestra parte más sucia? el intestino ¿dónde tuvimos tantos problemas cuando usamos genitales? porque ahí habla de la carencia hasta con la buena pareja estoy diciendo ¿no es cierto? que después termino mal decíamos responsables que por ahí empezamos bien y terminamos mal quiere decir que la parte más baja del humano tiene que ver con el chakra unidoso justo ahí donde están los apegos donde están las pasiones donde están los miedos o las fobias por eso tantas patologías saca huesos articulaciones genitales ovarios vagina pene próstata intestino grueso cáncer intestino grueso hasta acá ahora ¿dónde estaría la parte más limpia del humano? arriba del cerebro porque hasta en el más loquito de nosotros tiene una parte más pura más limpia ¿por qué no pensar que también el humano tiene diferentes reinos? es el pensamiento de los chinos de medicina china entonces el cerebro es el planeta gobernante en este caso no yo ayer estaba mirando una clase y hablaba de los intestinos pero si tenemos el intestino limpio no intoxicado se intoxica esto también la sangre la sangre y todo y no evolucionamos ¿lo ves? es horrible le digo hay que limpiar los intestinos por eso los médicos de antes vos no habías nacido tenías cualquier enfermante de una enema ¿te acordás? y la enema dice que hay que hacerlo bueno por eso en muchos lugares del mundo la gente que tiene una moneda cada seis meses o un año se hace una limpieza intestinal con máquina una limpieza colónica que es inmundicia porque te ves que sale la abuela muerta San Martín Nerón salen cosas que vos nunca te imaginaste no es ir a hacer caca se desprenden babosidades de adentro desde todo lo mostraban ayer y ¿saben qué se hace? en el intestino grueso las células rojas muchas de las células rojas enzimas se hacen ahí quiere decir que nuestra calidad de teletransportación de oxígeno de prana tiene que ver con que si retengo no retengo merda ¿qué nivel le tengo? escuchen esto porque esto es muy interesante estamos yendo del tema porque la gente dice no quiere escuchar esto dice y donde los drogones nominaban la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo el cuerpo estará lleno de luz ¿por qué no? es que tenía un solo ojo el tipo que dijo esto ¿quién es? un Mateo hay que revisar sin Mateo hay que exhumarlo el cadáver tenía un solo ojo ¿lo entendés? claro está hablando porque uno cuando lo interpreta quizá que porque lees como humano siempre leímos con la mente del cura lo repito siempre interpretamos la Biblia con lo que me dijeron no me animo a pensar por qué romper el paradigma de que yo ya llegué con el cura volver a pensar es caerme para empezar de nuevo reinterpretar es de líderes ser osados en las reinterpretaciones de buscadores el tema es que la gente en la zona cómoda repite como máquina el oro entonces lo dice en la Biblia esto dice que la lámpara del cuerpo o sea lo que me va a traer luz al cuerpo es el ojo si esto es el uno a lo que dice el ojo de Horus pero está bien son es luis pero voy al Vaticano y tiene la piñal ¿qué quiere decir? que el ojo que me va a conectar a la gran luz del cosmos es la piñal y eso le va a dar luz al cuerpo o sea va a mejorar nuestra calidad física emocional ¿por qué? porque el ojo entonces deja de ser un ojo para ser un wifi que va a recibir las energías bluteadas de los soles o de los comandos extraterrestres o de los ángeles y si ese sistema no está bien automáticamente nosotros no estamos bien hasta acá me siguen después vamos a ver después del intervalo vamos a ver que la glúpula piñal que mide milímetros es uno de los dos o tres órganos corporales con el riñón que más sangre le pasa en el día aun cuando esté calcificada ¿sabes qué significa? la pregunta es ¿para qué? ¿para qué va tanta sangre si no le damos bola a nosotros? porque el día que le demos bola la sangre lleva el oxígeno el oxígeno lleva el prana o sea que uno de los métodos de activación de la peñal es la hiperoxigenación listo ahora ¿es el mismo el oxígeno que se respira acá que se respira en la amazonía? no ¿es el mismo oxígeno que se respira acá que se respira en el medio del monte? no ¿entienden por qué los shamanes estaban conectados? ¿entienden por qué los aborígenes estaban conectados? ¿entienden por qué escuchaban? ¿entienden por qué veían entidades? ¿entienden por qué creían los dioses de la selva en África? ¿el vudú? ¿entienden por qué todos estaban conectados? porque la naturaleza tiene otra jerarquía de respiración y como éramos más entre comillas espiritistas éramos más espiritualistas aunque eran locos violadores y borrachos y guerreros no importa pero ahí tenían la luna más activada algunos más llamados chamanes jefes las grandes matronas los grandes papaloi los mamaloi los jungans de vudú y la ayahuasca si es un alucinógeno y los chamanes la consumen ¿qué sería? ¿bueno o malo? sí, malo pero el problema ¿cuál es? que ese es el concepto que a nosotros vino ¿se entiende el concepto? vamos de nuevo de vuelta ¿eh? de vuelta a nosotros nos dijeron que los chamanes todos consumen ayahuasca u otras sustancias listo la pregunta que yo me hago ¿Jesús tomaba la hostia? ¿no? ¿lo van a agarrar? yo creo que no sacamos Jesús él se conectaba la hostia es un símbolo la ayahuasca es un producto químico de naturaleza útil para un nivel de conciencia bajo porque si yo creo que la naturaleza me da está fantástico entonces no creo que el cielo me da ese tipo de personas siempre van a tener problemas las mujeres ¿por qué? porque la ayahuasca te hace dependiente porque viene de la tierra entonces seguro tiene problemas con las mujeres ¿se entiende? es la droga pero es mala la droga no me va a ser mala si con la gracia de la droga me operaron y yo no me morí ni intento ¿no? y muchos chamanes de esa época o de ahora pueden visualizar pueden ver pero a lo mejor no es lo mío ¿se entiende? no tenemos que generar dependencias es decir prestame una computadora prestame una computadora prestame una computadora si está bien está bueno que vos me prestes una computadora mamá tío comprame papá comprame está bueno dame ayahuasca meteme la droga y fumame ¿viste? con el cigarro pero ¿y por qué no pensás que yo puedo tener mi computadora personal? y está bueno está bien y bueno en el colegio contábamos con el abaco abaco bueno lo patito o lo cubito ¿y el IVM? no son tecnologías diferentes el tema nosotros tenemos salir de la ayahuasca y tenemos salir de la hostia estamos hablando de psicología extraterrestre ahora acá lo anticipé es jodido Eduardo ya sé pero si es acá arriba y no llegamos ninguno no importa seguro salimos de acá ahora si vos me pones una vara acá creemos que crecimos mucho y crecimos dos milímetros nosotros tenemos que poner un lugar utópico altísimo porque poco crecer es muchísimo busquemos el 10 vas a ver el 4 lo tenés cuando yo buscaba el 4 a veces me sacaba un 4 niveles bajos de conciencia no te dejan evolucionar lo que pasa es que el humano piensa que niveles bajos de conciencia son altos por eso te digo ojo con información listo mira entonces la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno o sea que está activo todo tu cuerpo estaría lleno de luz o sea lleno de tecnología superior emociones divinas armonía tau pero si tu ojo es maligno que quiere decir maligno si tu ojo está calcificado porque vamos a ver que la glándula piñal se calcifica cuando tenemos emociones bajas reptilianas ahora vamos a trabajar eso después o sea cuando pienso ahí te quiero te quiero te odio te quiero te odio la culpa los miedos la culpa los miedos la cariencia automáticamente la zona reptiliana hace que la glándula piñal se calcifique porque somos duros así que si a la luz que hay a ver si tu ojo es maligno todo el cuerpo estará en tinieblas o sea estará enfermo así que si la luz que en ti hay es tinieblas ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? vámonos si mi cuerpo está enfermo y mi bolsillo está sangrando ¿cómo serán los planos bajos entonces? y si yo tuve problemas de pareja y ella conmigo y vos tuviste problema con vos y problema con otro imagínate lo que son los planos bajos ahora si estamos tan cerca de los planos bajos ¿por qué no pensar que los planos bajos si no tengo tecnología superior me pueden infectar para hacerme creer que me están haciendo un favor? los planos bajos me pueden infectar porque creen que me están haciendo un favor sin hablar de política mira este concepto imagínate que un político sea un plano bajo tiene codicia estamos hablando de mejor tiene codicia no la que se fue el que vino el que vendrá no importa pero ¿por qué nos hacen creer que nos están haciendo un favor a nosotros? si dármicamente el mejor político se está haciendo un favor a sí mismo si nos ayuda entonces primero concepto ¿por qué le tengo que pedir a entidades bajas? porque yo creo que soy un político que acá en la tierra no puedo pero si todos los que trabajan en entidades bajas tendrían todo lo que la entidad baja le puede dar porque la entidad baja no se lo da ¿y por qué no deja de ser baja? por eso no creces no se puede hacer ignacio con un gordo lo estamos hablando nosotros ¿entendés? él necesita porque él decidió quedarse ahí el borracho decidió quedarse ahí el que no crece en tu familia decidió quedarse ahí y cuando vos te metes en la mente baja de algún pariente o de alguien del astral vos decidís ir a rescatar a uno pero si no tenés fuerza te succionan y te tiran para abajo para nadar y rescatar a uno que se está ahogando tenés que con la idea que casi casi lo tenés que ahogar vos porque si no te ahoga vos meter una piña y rescatarlo de los pelos y hacer una toma porque si no te hunde y tenés que tener la fuerza y entrenarse ¿vieron los bañistas en el mar? mar no pileta dos horas por día van y van y van y varios mar mar que es diferente de la pileta por eso digo yo no nos metamos en temas que no sabemos y a veces te ayuda a la gente enseñar es mucho más pulcro que andar sacrificándote para que el otro crezca yo solarizo alguno de ustedes se quema otro tiene bronceador otro se todo está se entiende cada uno y otro nada solarizar agarra el que puede si yo quiero que ella crezca quiero que mi hija crezca quiero que mi cuñada crezca quiero que mi hija crezca pierdo mucho tiempo es decir hay que solarizar por eso cuando Jesús sanaba a pocos no solarizaba pero cuando hablaba hablaba a muchos ahí solarizó entonces él también como humano se dio cuenta que no viene a sanar a pocos porque es una pérdida de tiempo el sanar a pocos porque a lo mejor sano reflejo estructuras que yo tengo del pasado si la viejita es parecida no sé a quien no sé a quien es parecida pero la viejita es la buena después de terapia ah la viejita era mi abuela el pobre hombre quien era ah era Pérez carenciado es decir no estoy sanando a otro me estoy sanando yo pero no está bien eso sí está bien pero si vos bajas sol te sanás todas las generaciones adentro el tema es que nosotros recién estamos creciendo en la sanación de alguienes también es nosotros queremos sanarnos y yo le estoy diciendo no piensen en la sanación llénense de luz Jesús decía reconoce al reino y todo se ha dado por año y dura termino esto dice ninguno puede servir a dos señores pum pum te lo digo me lo digo quiero adelgazar como pizza ponele ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro o estimará a uno al uno el ser uno libro no pueden bajarlo el ser uno se llama amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a dios y a las riquezas pero esto si ustedes lo miran a nivel estructural cerebral dios sería lo cósmico genial que sería la riqueza la codicia de la parte reterriana esto es neurociencia hoy esto se llama cerebro triuno si ustedes pueden analizar un poquito el interno de cerebro triuno van a ver que está la neocorteza donde va la parte intelectual y la parte sabia donde trabaja la respiración donde los monjes budistas tienen muy estimulado esto después de 15.000 horas de meditación por eso ya hoy la ciencia dice que aquellas personas que tienen más de 10.000 horas de meditación tienen un equilibrio en la mente por eso la gente me dice ¿qué puedo hacer para cambiar? 10.000 horas de meditación 10.000 horas de sabiduría pero Eduardo no empecemos ahora no hable más callate ya apriete 15 minutos empezá porque yo también empecé y ya tengo 10, 12, 15.000 horas de todo entonces no miremos donde tenemos que ir miremos el camino el sendero del medio vamos, vamos, vamos ya vamos a llegar lo importante es estar en el camino y saber que todos los días hago lo que tengo que hacer porque lastima se levanta cuando digo y hago y lastima no se hace cuando yo sé que tengo que hacer algo y no lo hago respira no estoy hablando de nosotros ¿lo vieron esto? en el intervalo los yanquis hicieron plata con esto, ¿no? bueno 20 minutitos ya y ya ya